Con las eliminatorias de la categoría infantil de danza, orquestas y pireris, iniciaron las actividades del 47º concurso artístico del pueblo Purépecha en la comunidad de Zacán, municipio de Los Reyes. Pues creo que la gente que viene de las diferentes regiones Purépecha del estado, saben que es un lugar en el que se van a proyectar y se van a dar a conocer, además de que han estado en varias ocasiones y creemos que saben que se les recibe con mucho gusto, nosotros nos sentimos muy orgullosos de que tanta gente venga a visitarnos. Provenientes de varias comunidades de la región, los primeros exponentes se presentaron desde el mediodía del miércoles 17 de octubre en las instalaciones del Auditorio Dr. Melchor Díaz Rubio. Posteriormente hicieron lo propio las agrupaciones que han formado parte de la historia generacional del evento más importante de su tipo en todo el estado. No olvidar estas tradiciones y costumbres con pirecuas, abajeños, con orquestas, bandas, sobre todo, danzas, para que esto no se termine la costumbre del Purépecha. Significa mucho que la volvimos a rescatar, significa mucho que vengamos aquí con las comunidades indígenas a participar y a dar un poquito de lo que nosotros somos también allá purépechas. Además de las finales de las categorías marcadas en la convocatoria, para este jueves 18 de octubre, los asistentes al concurso artístico del pueblo purépecha tendrán la oportunidad de degustar la comida tradicional, el pan, postres y sin faltar los más de 30 sabores de la Feria del Atole que se lleva a cabo en los portales del Auditorio de Sacán. Reportó para SM Noticias, Manuel Morales Ordaz.